El Señor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Él es el único que verdaderamente no falla y es fiel Él es el único que te ama Porque tú eres precioso a los ojos de Dios Dios es amor y es tu pastor ¡Aleluya! El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor, el Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada, nada Nada me puede faltar Nada me puede faltar Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espada Tan solo Tan solo Tan solo Red Y mi Trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quieras Seguir Seguir Amando Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Pescado De otros Mares Ancia eterna De almas Que esperan Amigo Bueno Que así Que así Me llaman Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Si te sientes sorprendido Y no sabes dónde ir Si ves que con tu vida No puedes así seguir Si haces un balance Y la pena Y el dolor Gana la batalla Dentro de tu corazón Hoy te digo amigo Así que un día Dice yo Entregue a Jesucristo Tu alma Y corazón Y dile Cristo Aquí estoy Solo yo quiero Tu gran amor Toma mi vida Toma mi vida Y lléname Y lléname De fe Que quiero Alcanzar Por si Lo veo Si te sientes sorprendido Si te sientes sorprendido Y no sabes dónde ir Si ves que con tu vida No puedes así seguir Y si haces un balance Y la pena Y el dolor Gana la batalla Dentro de tu corazón Hoy te digo amigo Es que con tu vida No es amor Entre Dios Si te sientes sorprendido Si te sientes sorprendido Si te sientes sorprendido Y el dolor 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 Solo yo quiero Mi gran amor Toma mi vida Y lléname De fe Esperanza Y el dolor Y el dolor Bees Y dile Cristo Aquí estoy Soy Y el dolor Solo yo Quiero Tu gran amor Toma mi vida Y lléname De fe Esperanza Dos y poder De fe Esperanza Paz y poder Tengo esperanza Paz y poder Eres la doncella Que Dios miró Eres la flor Que Él formó Eres el canto Que a Dios gustó La Virgen que a Él Enamoró María María Eres tú Paloma Que vuelas Hacia el sol María María Eres tú La madre Ternura Del Señor A ti llena de gracia Va mi oración A ti quiero darte Mi corazón A ti consagrarte Todo mi amor Bendita que quieres Llevarme a Dios María 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 Eres tú Paloma Que vuelas Hacia el sol María María Eres tú La madre Ternura Ternura Del Señor Hoy Hoy bajo tu amparo Quiero estar Hoy de tus manos Tomar calor Hoy bajo tu manto Sentir a Dios Oh reina del amor Y de la paz Y de la paz María 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 Eres tú Paloma Que vuelas Hacia el sol María 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 Eres tú La madre Ternura Del Señor María 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 Eres tú Paloma Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Cuanto Jesucristo Me has amado Que por mí Moriste En la cruz Oh mi buen Señor Resucitado Quiero llenarme De tu luz Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré Por las montañas Por las montañas Por las montañas A mi amado Me fundiré Su corazón Cuanta ternura Me has concedido Pobre de mí Si estaba perdido Oh mi buen Señor Que estás esperando Que estás esperando Que cada día Yo vaya cambiando Yo vaya cambiando Y subiré Y subiré Y volaré Y buscaré Me fundiré Me fundiré En su corazón Me fundiré En su corazón Sinod Pecaso Te notas Pecaso Sinod 薄 Espera